¡Estamos de regreso! ¡Bienvenidos a la Guerra de Museo! Esta noche, un enfrentamiento disparejo. No hay forma de que este pleito salga, pero yo sé que muchos se le van a Pamela Sueda, aunque la contrincante es grande. Ella viene desde los Headquarters del Sol y el mismo golpe, Irina Pequero. Y en la otra esquina, ella es como Luis Fonsi, no se da por vencida, no, Pamela Sueda. Estoy muy, muy, muy en desacuerdo con esta pelea. Para menos. Señor. Irina, 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 Irina. Señor. Señor, nunca en mi vida me imaginé que ser una trebocina... Y mira, aunque Irina anda alta, Pamela también anda en un otro caso. O sea, de verdad, equipo, tengan algún tipo de consideración. Sean empáticos conmigo. O sea, este segmento se lo quiero dedicar... ¿A quién? A mi papá. Ajá. Ajá. Que siempre quiso que yo hablara bajito. Ay, ven, Miquel, míralo ahí. Ven. ¿Tú sabes que no pasaba lo mío? Es más, todavía. Mi papá me dice, pero baja la voz. Pero habla bajito. Yo estoy al lado tuyo. No tiene que vocear. Exacto. O sea, qué bueno que toda esta práctica a lo largo de nuestras vidas nos va a permitir hacer una buena pelea. Y eso, que va en coche, que estoy ronca. Ay, oye, Pamela, que vas en coche. Oye, eso dije, porque si yo gano. No, porque ella está ronca. Porque si yo gano, ¿verdad? No, porque ella está ronca. Si tú ganas, ella está ronca. Esa es la excusa perfecta. Ok. Entonces, guerra de voceo. Aquí tenemos un dispositivo traído desde la India. Wow. A pesar de que pareciera ser una simple iPad. La realidad es que hay una conexión interna que desciende por este tubo hasta el fondo de la escenografía. Y manda la señal. Y las vibraciones. Y distribuye para que las vibraciones sean realmente captadas. Ok. Es la ganadora. Ok. Van a tener 30 segundos de producción. En 30, 15 segundos. Ok. 15 segundos. ¿Y qué es lo que me voy a ganar? ¿Se la co-host o se el programa con Pamela? ¿Se tiró? ¿Sí? ¿Viste? Sí, óyeme, óyeme. Eva, ven el domingo que viene. Me voy de viaje, equipo. Me voy de viaje. Me voy de viaje. Este es tu orden. Yo te voy a decir algo, Pamela. Obviamente, con el respeto. Pamela. Claro, tranquilo, mi amor, tranquilo. Mira, con Isaura, ya yo te pedí perdón y bien, yo no me hago responsable si me das con Irina. Mamá te digo. Ah, pero tú estás muy fresco en esta vida. No, Franco, no. Sincero. No me hago responsable. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos arriba, señores. 15 segundos. Arranco yo, arranco yo. Por supuesto. Claro. 15 segundos. Te vas a acercar, tú sabes, cuando vaya a vocear, a este dispositivo. Atención, producción. La guerra de voceo comienza ahora. Ay, Irina. Tú te creas que porque tú eres grande. 6-3. Yo mido 6-3. Y con eso ya tú tienes todo tu ganado. No, no. Mírame aquí, mírame aquí. Con 5-7, yo voy a ganar este concurso. Porque tú estás con Hochi. Ay, que tú estás con Hochi. Y ya que aparece con todo lo que pasa. ¡Yo! Mira. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está con Hochi? ¿Qué es lo que está con Hochi? Que ya está con Hochi trabajando. Mira, cuidado, que la gente se confunde. No, no, no. Yo entendí que es porque tú estás trabajando con Hochi. Tranquila, lo de Simorita. ¿Qué es lo que está haciendo? Está nervioso. Es miedo. ¿Cómo lo hice? Es el turno de Irina. Ok. Me avisa. Irina no defraude a los más de 2 millones de dominicanos que te ven en este momento. porque debes ganarle a Pamela. Ay, estoy nerviosa porque yo soy fanática de Pamela. Bueno, pues desahógate con fanatismo. Porque te lo más duro. También, también, también. ¡Atención, guerra de voceo! ¡Ahora! ¿Qué es lo que, Pamela? Yo no soy grande, grande es Dios. Y por eso estoy aquí hoy, cumpliendo mis sueños, conociéndote a ti y prontamente voy hasta aquí de Go Ho. ¡Oh, Dios! ¡Qué es lo que! ¡Oh, no! ¡La ganadora es Simorita! ¡Oh, Dios! ¡Ganó! 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 ¡Viene Simorita! ¡Viene Simorita! ¡Viene Simorita! ¡Ganó por lo que digo y ganó porque realmente ganó con 108 decibeles! ¡Wow! ¡Me entregué! ¡Me entregué desde que arrancó! ¡Ganó desde ahora! ¡Los invitados siempre explotan a mami! ¡Niño! ¡Váyase para allá, niño! ¡Páranos allí, vete, Alonso! ¡Bueno, bueno! Esto ha sido un triunfo arrollador de Irina. ¡Definitivamente! Creo que estás conforme, ¿no? ¡Muy conforme! ¡Bien! ¡Me entregué este triunfo sin ningún tipo de nada! ¡Tura, Irina! ¡Venga, dele ahí! ¡Álvará! ¡Wow! ¡Yo siento que eso siempre me pasa cuando pongo adiós primero! ¡Oh! ¡Rejoso! ¡Mire, Pamela! Yo creo que tenemos que hablar con Irina ahora, ¿no? ¡Claro! Pero antes, vamos a recordarle a toda la gente que debe de seguirnos a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, arroba todo un show TV. Ahí estamos de locura, Pamela y sus ocurrencias, los invitados y cosas chulas que prepara cada semana la producción del garaje. Así es, arroba todo un show TV en Instagram. ¡Bien! ¡Eso es así! Bueno, ahí está todo listo, Pamela. Ok, eso no, abuelo Charlie. Irina. ¡Váyanla con el helado! Bueno, Pamela. Ok, bueno, sí, con el helado al niño para yo poder trabajar tranquila y poder ahora sentarme a conversar con Irina, que está con nosotros esta noche. ¡Irina! Bueno, Irina, lo primero es que yo sé que desde hace un tiempecito estás trabajando junto a una de las figuras más queridas, icónicas de nuestro país, muy respetada además. Jochi Santos, ¿cómo llegas? Esa gran bendición que tuve en mi vida porque siento que es lo mejor que me ha pasado a nivel profesional. Llego ahí porque antes de eso yo producía Mujeres al Borde, que es la buena que tuvimos una oportunidad de conocernos. Así es. Pues en Premios Gardo, donde fui invitada para la producción y donde de hecho nos ganamos el premio en producción ese año, yo fui donde Diana Firpo y le dije, Diana, preséntame a Don Jochi, preséntame a Don Jochi, por favor, preséntame a Don Jochi. Recuerdo que ese día subí una foto con él y puse, amigos, por favor, díganle a Don Jochi que me tienen que invitar a su programa. Pasó eso y quedó ahí. ¿Qué pasa? Que vino pandemia. Y aparte de comunicadora y aparte de pues esta labor que hago que me gusta tanto, yo me considero una emprendedora porque es como con lo que he empezado a hacer todo. Yo tengo una marca de productos capilares, que también te hablé de ella en algún momento. Entonces yo hacía bazares antes de pandemia, bazares dominicanos, donde yo unía marcas dominicanas para que la gente pudiera tener una experiencia y los emprendedores pudieran vender. Al venir pandemia, eso se vio trancado totalmente, no podíamos hacer nada y yo hice un bazar digital, donde pudimos unir 111 proyectos, ahí le hicimos todo lo que era el e-commerce y nosotros nos encargábamos de hacer los servicios a domicilio. Pero con ese proyecto, la Pucamayma me da una portada como emprendedora de éxito y esa portada yo se la mandé a Don Jochi por Instagram y le dije, Don Jochi, yo lo que necesito es una oportunidad para poder decirle a su gente que los emprendedores seguimos vendiendo y que hay que apoyarlo local porque no estamos yendo a la químora. Entonces me dijo, claro, claro, eso es suyo, háblale a Ricardo y me mandaron un link de Zoom. Entre ese día promocioné el bazar, ese mismo día me dijeron que me quedara ahí, que fuera la co-host y comenzaron a invitarme a partir de ahí y nada, tú un día que me dijeron, pero ven personal. Caíte en gracia. Caíte en gracia. Tuve la dicha, Pamela, porque de verdad esa oportunidad se me dio, pero vengo tocando puertas hace mucho tiempo, o sea, yo vengo de hacer todos los castings de telemicro, todos los castings que tú te puedes imaginar, ya yo lo he hecho todo. Pero mira cómo es la vida, que a veces tú tienes en tu mente un plan y piensas que las cosas van a suceder de una manera y suceden de otra. Sí, totalmente. Y yo creo que el hecho de que tú, que simplemente estabas pidiendo un espacio para promover un producto o un evento en específico, y hoy en día eres parte de ese negocio. Así es, yo siento, yo creo mucho en las diosidencias y yo siento que yo tenía toda mi vida tocando puertas y no se me daban las oportunidades, pero me puse a estudiar y me puse a prepararme para este momento, o sea, estar aquí sentada y que tú me estés entrevistando es algo para lo que me he preparado mucho tiempo. Entonces, yo siento que Dios hizo eso, dijo, no, no, espérate, tú no estás lista, tú tienes que prepararte, y me hizo trabajar detrás de cámara mucho tiempo, que me enseñó mucho, me formó mucho como ser humano, me enseñó mucho porque yo veía talentos y yo decía, wow, si me molesta eso de ese talento es que yo soy así porque somos un espejo, lo voy a trabajar porque yo no quiero ser así. Y me ayudó mucho eso. Entonces, voy donde Don Hochi a promover eso. Y yo creo que Dios hizo lo de él, o sea, en el momento perfecto, cuando más lo necesitaba, cuando emocionalmente quizás no me sentía ya como que la más dura porque ya tenía mucho tiempo trabajando detrás de cámara. Y yo recuerdo que la gente me decía, no, es que ya tú estás detrás de cámara, tú siempre andas como productora, ya la gente, ya te va como caponea. No me ve como talento. Y llegaba Don Hochi a cambiarme la vida porque yo estaba acostumbrada a guiones, a hablar con los verbos, a seguir figuras que emulo todavía, pero que ahora ya yo entendí que cada quien tiene lo suyo y que yo solo tengo que ser yo. Entonces, le debo todo eso al señor Hochi Santos y a Ricardo Santos. Ricardo Santos para mí es lo mejor. Exacto. Vienes también del, o sea, hay otra cosa que te apasiona y también donde tienes mucho conocimiento que es del mundo de la belleza, de los concursos de belleza. Así es. Vengo de los concursos de belleza, siento que es una plataforma. Sí, totalmente. Uf, que me ayudó muchísimo porque yo vengo de ganar un concurso de belleza en mi ciudad natal que es Igüey. Yo era hasta menor de edad, yo recuerdo que mi mamá me puso en esos concursos para refinarme porque yo era irino, ahora que yo tenía que irina, maquillándome, pero el que me conoce de Igüey sabe. Entonces, entro al Miss República, que para mí fue una de las plataformas que más me ayudó, o sea, me dio a conocer. Pude trabajar luego de ahí con Jessy Terrero, que es un productor director importantísimo, con artistas como Zion y Lennox. Entonces, representé al país en Venezuela, en el Miss Turismo y en Japón, en el Miss Internacional. Así que vivir esa experiencia de los concursos, aunque la gente piensa que nada más de belleza y demás, te suma mucho a nivel cultural, a nivel hasta de relacionarte con otras mujeres que es tan difícil y todo eso. Sí, yo creo que sí, que es una plataforma que te prepara. Miss. Espérate, espérate, que yo quiero saber algo. Vainita con vainita. Ay, no me asusten. Dije que sí, que la carrera, que yo le escribí a Aldon Hodge, un DM, que me dio la oportunidad. Dije que, Pamela, desde el día uno que esa niña está en radio en el mismo golpe, me dicen que tiene paralizado el medio de los comunicadores, que lo tienen para todos. Dije que hay un DM, mucho DM, mucho Irina, ¿cómo tú estás? Ay, pero no me llegan, y alguien que se lo manda. Tenemos plantas aquí, Irina. Irina, espérate, 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 espérate. Tú, ella habla abiertamente, y Irina tiene una relación sentimental de muchos años. Eso te iba a decir, que aunque la gente piense que a mí me escriben un montón de hombres. Yo no entiendo. No, sé que es lo que pasa, que cada ladrón juzga por su condición, lo más seguro, le encanta andar escribiendo a la mujer. Parece que tú estás mandando mucho DM. Tú estás mandando mucho DM. No, ya tú dijiste que no, pero no te llegan. No, mira, no te miento, yo creo que quizás al principio siempre hay uno que otra gente que te puede escribir o lo demás, pero yo tengo una comunidad que cada vez que me escriben, me escriben con el respeto de su moreno, con el respeto que usted se merece. O sea, que a mí no me escriben tanta gente así como se puede percibir. Además de que yo tengo una personalidad que intimida mucho también, yo creo. No, personalidad y tamaño. Vamos a estar claro. Viva personalidad y tamaño. Viva hablando a mi novio. Esto es una foto dándole la espalda a la cámara y enseguida te subo otra con el moreno para que no te confunda y sepa que eso tiene dueño. Entonces... ¿Tú estás oyendo? Te estoy diciendo, no me hagas hablar de mí una cosa. Irina se queda con nosotros, no se mueva. Esto sube la temperatura, Irina continúa aquí, nosotros volvemos en breve. Pamela, todo y yo. ¡Gracias! 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 Gracias.